Y otro acto que tendrá lugar en los próximos días es el Encuentro Diocesano de Niños que cada año organiza la Delegación de Juventud de Nuestra Diócesis. Se trata de un acontecimiento en el que niños y niñas de todas las parroquias, colegios, movimientos y asociaciones se juntan para celebrar su identidad de ser Iglesia Diocesana. Este año el Encuentro Diocesano de Niños tiene como lema Hijos de María. Con él se pretende hacer partícipes a los más pequeños del gran acontecimiento de las apariciones de la Virgen en Fátima para que de su mano se acerquen más a Jesús. El seminario conciliar acogerá este encuentro el próximo sábado 28 de octubre desde las 10 y media de la mañana. Está previsto que el Cardenal Osoro presida la Eucaristía con los niños por la tarde.